¿Será este mundo una ilusión? ¿Será una distorsión a la visión? Ahora en la infinidad, pareciera ya no estar Y el universo, ahora se va a empezar a estancar Un Dios que no pudo observar, junto a su mirada cruel Controla el mundo, con su voluntad ya esperará Si está oculta la verdad La encontraremos, la revelaremos Donde esté la voy a descubrir Si aquel momento, si aquel instante Para ti expresado no lo olvides Dejar nuestro patento, atrás no será fácil y deseado Deja atrás este dolor que tanto hiere Hay cosas que son mucho más importantes La luz que sale La celebra para empezar Me retocan Manga por mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!